¿Qué tal a todos? ¿A todas? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a su amigo Leonel Félix de CNR y Conectando Bienestar. El día de hoy les platicamos de manera breve respecto a la pensión bienestar para personas con discapacidad. Hay un apoyo en especie por 40 mil pesos anuales en rehabilitaciones y el día de hoy lo vas a conocer. Te vamos a informar brevemente cómo es el procedimiento. Estamos consultando un medio de comunicación externo, el cual lo explica muy bien, por lo que te invitamos a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle. Suscríbete, activa la campana. Si no lo has hecho, dale like y comparte para que más personas se enteren. Pensión bienestar 2022 para personas con discapacidad. Aclaro, hay un pago en especie, un pago especial, así lo nombran, por 40 mil pesos. Aquí te vamos a decir cómo solicitarlo y cómo pueden usarlo. Ok, de manera breve te explicamos que de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, déjale algún zoom para que puedas apreciar lo mejor. Te leo, se entregarán 40 mil pesos anuales en especie a ciertos beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Ok, a quién va dirigido el pago de 40 mil pesos. Leo, el apoyo en especie se brindará a los beneficiarios de 0 a 17 años de edad, de acuerdo con las reglas de operación de este programa de la pensión en el ejercicio fiscal 2022. ¿En qué consiste este apoyo especial? De manera breve te vamos a platicar. El delegado Manuel Huerta de allá de Veracruz ha proporcionado información muy importante y explicó que este apoyo es en especie y estará destinado a rehabilitaciones y terapias, por lo que los beneficiarios recibirán vales para el bienestar de manera anual hasta por 40 mil pesos, no más. Hay empresas como Teletón que tienen convenio con la actual administración, el gobierno de la Cuarta Transformación, el cual te permitiría asistir a esas instituciones a recibir las rehabilitaciones. Ok, se van a poder usar instituciones privadas como la que te comento, que cuenten con el equipo necesario para estos servicios. Consulta o valoración, terapias de educación para la inclusión, sesiones de rehabilitación y otros casos no considerados en los anteriores. Va a estar muy amplio y es una buena suma anual la que tú estarías obteniendo para rehabilitaciones o si conoces de alguna persona ayuda a compartir esta información. ¿De cuánto es la pensión para las personas con discapacidad? Actualmente sabemos que la pensión bienestar de personas con discapacidad permanente aumentó un 3 por ciento por un 3.7 por ciento en este 2022, por lo que el apoyo será de dos mil ochocientos bimestrales y se adelanta dos bimestres a partir de la última semana de este mes de febrero, es decir, que estaría recibiendo cinco mil seiscientos. Recuerda que los depósitos son graduales en las 32 entidades de la república. ¿Cuál es la edad para recibir este pago extra del apoyo en especie por cuarenta mil pesos? Solo son acreedores a este apoyo las personas menores de 29 años, así lo especifica las reglas de operación, las cuales te he aportado, te he compartido en videos pasados. ¿Cuándo se entrega este pago? Aún no cuenta con fecha exacta de entrega, puesto que se están realizando incorporaciones, es por eso que te invitamos, pero se estarán entregando de manera directa conforme a la disponibilidad de presupuesto. Y presupuesto hay de sobra, ya lo ha dicho AMLO. Requisitos y cómo registrar a los menores a este apoyo. Ok, para solicitar la pensión de menor de edad se va a requerir asistencia de un adulto para que haga los trámites ante la Secretaría de Bienestar, ya que todavía no se ha anunciado un operativo de inclusión para integrar a próximos derechohabientes. Primero, te tienes que comunicarte a la línea de bienestar 806394264, donde te van a pedir los datos tuyos y los del menor que se va a incorporar. Y únicamente tienes que esperar la llamada de un servidor de la nación, que en este momento no se está tardando mucho. Si bien es cierto, hay veda electoral, se está respetando, pero se está contemplando también a las personas que se van a incorporar a estos programas, porque una vez pasando la veda electoral del 10 de abril, no todos los estados va a haber elecciones por gubernatura. Así es que va a continuar de manera breve esta incorporación masiva. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, actives la campana, dale like, comparte. Si me dejas saber tu opinión justo en la caja de los comentarios, esto a efecto de brindarte más información. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que esa información haya sido de tu agrado. Si fuese, dale like y comparte. Nos estamos viendo. Yo soy tu amigo Leonel Félix de Conectando Bienestar y CNR. Hasta pronto, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo. Chao. 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 Chao.